Expedientes MX del Grupo Oaxaca Alinay en la mira de extinción por el Poder Ejecutivo Es sin duda la institución más democrática que se ha construido en México en los más recientes 50 años. La orden para su edificación no la dio ningún gobierno ni poder de la Unión. A ellos no les interesaba. Su gestación se dio por medio de periodistas, investigadores, organizaciones civiles, académicos y expertos en medios de comunicación. Las reuniones entre estos organizadores duraron cerca de tres años. Durante el cambio de gobierno del 2000 fue posible la articulación y despliegue de un segmento de ciudadanos que luego sería conocido como Grupo Oaxaca. Este grupo consiguió fijar en la agenda nacional una nueva narrativa relacionada con el desarrollo de la democracia representativa, el ejercicio de las libertades públicas, así como el reconocimiento y tutela de los derechos humanos relacionados con la libertad de información. Desde este grupo ciudadano surgió la redacción de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. El Grupo Oaxaca presentó su proyecto de ley el 6 de diciembre de 2001 a la Cámara de Diputados con el apoyo de diversas fracciones parlamentarias. En junio de 2002, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A un año de su publicación, el 12 de junio de 2003, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAY. Más tarde, en 2014, cambió sus siglas a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAY. El Grupo Oaxaca transitó un camino inédito y articuló un movimiento social que influyó en la elaboración de una ley reglamentaria que cambió los términos de la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos. Este 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para desaparecerlo. Para expertos, entre los resultados más preocupantes al desaparecer al INAY, se encuentran la concentración del poder, la corrupción y opacidad, afectación a los derechos fundamentales, además del reproceso y amenaza a la democracia. Esta medida resultaría violatoria de diversos artículos constitucionales, entre ellos el 1, 6 y 16, que le expliquen al presidente, el derecho a la información es un derecho universal como parte integral de la libertad de expresión. Expedientes MX del Grupo Oaxaca al INAY en la mira de extinción por el Poder Ejecutivo.